¡Sin vergüenza! ¡Vete de mi casa! ¡Sí, vergüenza! ¡No, no, no! ¡Ay, claro! Yo me muero por él, seguramente. ¡Viene a que me sirva! ¿Qué te ha pasado? ¡Fue de acá! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijo! ¡Conchito! ¡La casa siempre gana! ¡Oh! ¡Puesazo! ¡Te vi guardado de fina! ¡Oye! 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 ¡Oh, Dios! Parece el motor de una lancha la vieja. Si no fuese por fan y la asfixio con la almohada. Eso no es normal Soy un imbécil, soy un imbécil, soy un imbécil Soy un imbécil Malena, vete pa' acá y sírvete lo que quieras ¿Pero qué bicho le picó? Yo no sé qué hace este aquí Doña Amanda, Betito solo viene a tomar desayuno Tomejito tu pan con tortillas ¿Qué? Ahora le sirves primero el hijo de la empleada Ella no es la empleada, mamá, familia esposa Toma, Pancho ¿Viste? Eso es ser gente En cambio tus príncipes, por más que vuelvan a nacer No van a tener esa nobleza No te atrevas a cuestionar la nobleza de mis hijos ¿Qué cosa vas a hacer? ¿Me vas a mandar un hechizo? Tía, por favor, tomemos el señuelo en pasaje Sí, tía A mí es suficiente, señor ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves lo que logras con tu presencia? Acabar con la paz de mi casa Ay, qué conchuda Éramos bien felices hasta que regresaste Bruja Yo regresé a mi casa Y encontré una invasión Cochinada blanca ¿A quién le has dicho cochinada blanca? ¿A ti? ¿A quién más? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees que puedes invadir mi casa? No tienes dónde caerte muerta Por eso es que ha llegado a mi casa Por eso es que ha llegado a mi casa Nosotros somos gente decente ¿Ves? Porque es gente decente Gente de calle ¡Machada! Eso es lo que eres Deberías estar agradecida a mí Deberías estar agradecida Norma Norma, mira que yo no quiero problemas No, no, no Tranqui Yo tampoco Entonces a qué has venido Bueno, solamente para recordarte Que si no hay muebles No hay garantía Entonces la deuda continúa Lo sé, lo sé, lo sé Vale, vale Que yo te prometo Te prometo que junto la pasta No, no, no Mira mamacita No me hagas reír Porque se me arruga el ombligo Pues no seas así Mira, acá tus promesas Tus palabras Toda esa vaina No vale nada mamacita ¿Ya? Así Eres como así Más falsa que una paella sin arroz Igualito Así más o menos ¿Ya? Entonces mira Yo te quiero decir No, mejor dicho Yo te voy a decir Lo que vamos a hacer Mira Yo he visto que El Chicho vive acá Bien bonito Bien chévere ¿No? El barro Todos los barrios Tranquilo Está bonito Y sobre todo ¿Sabes qué? Está bien alejado De todos esos malandros Que tienen como amigotes Así que yo estoy dando vueltas Ahí en mi cama En la noche Pensando Y Pucha que yo quiero eso Para mi Tato ¿Ya? Pero no te entiendo ¿De qué vas? Ah, claro Para lo que te conviene ¿No? Para lo que te conviene Ahí si eres bien Bien rapidita Bien así Lo voy a poner bien clarito Así más que el agua Mamita Yo quiero Que mi Tato Viva en esta casa ¿Pero qué dices? Norma Es imposible Acá no hay lugar Ay, no sé Pues mamacita Ahí mientras te bailas Un flamenco Esas vainas Ahí vas pensando ¿Pues no? En dónde lo acomodas A eso sí No me lo vas a arrumar En cualquier sitio tampoco Lo pone cómodo Bonito así Y ya pues Y cuando tú decías Esa vaina Entonces ya tú me avisas Y Puedo olvidarme de la deuda Habla Pues sí es Míralo a él Betito deja eso Que yo me voy a encargar Por favor Deja por favor Por favor Mi mamá me enseñó A hacer de todo ¿Sí? Tú tranquila Mamá ¿Cómo? Quise decir Mi mamá Malena Me enseñó a hacer de todo Mira Te explico Cuando mi papá El mundo falleció Nosotros no quedamos En una buena situación Entonces Mis hermanos y yo Teníamos que aprender A hacer de todo en la casa Para ayudar a mi mamá Obviamente Sí, sí, claro, claro Ya entendí Que los hogares ganosos Han sido con tu familia Y que todos los recuerdos Que tienes son con ellos Ya entendí ¿Celosa mamá? Ay, hijito Ya No dije nada Perdóname Ya sé que Nunca voy a poder Recuperar el tiempo perdido Escúchame Yo me siento muy feliz Estando aquí contigo Pero no aguanto Ni un segundo más A la señora Amanda Ni siquiera Estelita Que es su nieta La aguanta Ay, sí, hijito Es una vieja bruja Antipática Ya sabemos Ya, yo le voy a decir al Coco Voy a hablar con él Para que le haga su tatequieto Pero te pido a ti Por favor, mírame Que tengas un poquito De paciencia con tu mamá Y que Y que no me vayas a dejar ¿Por qué te voy a dejar? No sé qué digo No Tranquila Ven Ay, hijito Eso Paciencia, ya Paciencia ¿Sí? ¿Te hay una encarnia? No Yo 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 Que yo Que yo A la brega A la brega ¡Anda para allá! Mamacita Te presento A mi enamorada ¿Mi enamorada? No me habías dicho nada Eh, quería darte una sorpresa Se llama Eva ¿Eva qué? ¿De dónde vienes? Eva Morales Y vive En Pueblo Libre Pueblo Libre Es modelo También, sí ¿Eres modelo? Sí, señora Ajá Tienes todo el porte Ven acá Siéntate Siéntate y cuéntame Para qué firmas Trabajas Nunca me había humillado así, hermano Sí, ha sido terrible ¿De dónde sacaste Que Malena quería conmigo? Le pregunté a Luis Felipe Y me dijo que no Que no sabía nada Bueno, a mí Mira, poco Nada me importa Lo que piense esa mujer Pero él me lo dijo Y bueno No me lo dijo así exactamente Pero me lo insinuó No puedes decir, hermano No puedes decir Me voy en bandeja Me regalo Me voy en caldo también Es que todos con ese tema Idas y vueltas A mí también ya me confundes Que sí, que no Que te digo, que no te digo Ya Baboso, me siento Bueno, escúchame Si tuve algo, disculpa Perdóname Está bien